La afición puede expresarse como crea conveniente, así es. Y evidentemente cuando el resultado se voltea, se expresan de esta forma. No me molesta, ellos están ávidos de resultados, no voy a ver si es injusto o no es justo. Simplemente la afición así lo siente. Yo en lo personal puedo decirles que estoy trabajando durísimo para que esto cambie. Y creo que va a cambiar, pero cuando suceden estas cosas quiere decir que tengo que tardar más tiempo, esto es todo. Pero el equipo juega bien, produce jugadas, es capaz de...